Buenos días, gracias por su presencia y bastante contento para compartir mis conocimientos y sobre todo tener una charla de reflexión sobre este tema de transformación digital que está entre comillas de moda no debería estar de moda, sino es algo más que moda, debería ser algo como una tendencia, algo que se queda allá y a eso voy, justamente esta charla quisiera que sea más de sensibilizar el tema y también al final aterrizar un poco con herramientas que ustedes de alguna manera lo puedan usar voy a tratar de, no tratar, sino voy a dar ejemplos más aterrizados, más locales con el objetivo de que ustedes vean que esto es factible, es cuestión más de mentalidad que de tecnología o de metodología inclusive vamos a dar inicio como dijeron, bueno, pueden apuntar sus preguntas, al final va a haber una ronda de preguntas voy a dar un espacio de unos 5 o 10 minutos para poder responderlas preguntas relacionadas a estos temas entonces vamos a dar inicio mi nombre es Percy Negrete, soy ingeniero informático de carrera pero me he especializado en temas de innovación y experiencia usuaria desde hace 12 años con proyectos nacionales, internacionales, en Latinoamérica actualmente soy consultor en temas de experiencia usuaria en mi propio estudio hago bastantes proyectos para el gobierno estoy ayudando a formar al gobierno en diferentes organizaciones sus laboratorios de transformación digital o sus laboratorios de innovación el cual es un reto bastante alto y no solamente por estar en Perú sino cualquier iniciativa de hacer una transformación digital y hacer por ejemplo un laboratorio que es algo más concreto para el gobierno en cualquier país tiene sus complicaciones no solamente en Perú sino en cualquier país es algo el cual es transversal entonces damos inicio vamos a dar algunos aspectos fundamentales de transformación digital voy a un poco para que no se distraigan listo hay que saber qué es lo diferente ahora con respecto a otros momentos con respecto a otros momentos de la vida en esta coyuntura que hemos atravesado en los últimos dos años últimos 24, 25 meses por el problema de la pandemia muchas personas sobre todo las empresas nos hemos dado cuenta que el proceso de digitalización no estoy hablando de transformación digital sino de la digitalización de nuestro quehacer diario se ha vuelto más importante o más robusto porque nos ha llevado a romper algunas resistencias estoy hablando de consumidores como nosotros somos también a usar lo digital para poder eficientar algunas operaciones algunos procesos ¿sí? entonces hay que tener en cuenta que ahora siempre estamos conectados a comparación de hace unos 10 años 12 años no necesariamente casi siempre estaban conectados ahora prácticamente con el avance de la de la de la de la información de la tecnología de la información ¿no? esto ha hecho pues que haya prácticamente estemos conectados siempre el uso del smartphone que es un dispositivo que lo llevamos pues pegado a nuestro cuerpo portátil y sobre todo esto hace pues que ya haya mayor demanda de servicios digitales ¿no? antes cuando me refiero antes hace 10 años 15 años para buscar algún algún producto o servicio no necesariamente entrábamos a nuestro celular o a Google puede ser que preguntábamos a las personas que tendrían alguna experiencia buscamos revistas de alguna manera ahora esta búsqueda esta exploración es inmediata prácticamente y así como inmediata es la la búsqueda ¿no? y también es inmediata la compra o el uso inclusive ¿no? hay que tener en cuenta la velocidad del cambio que estamos viviendo ¿no? como empresas también solamente estoy poniendo cuatro ejemplos ¿no? esto incluso ya puede haber sido superado por otros productos digitales si comparamos claro el teléfono es algo es un producto tecnológico más duro que una aplicación sin embargo más allá de lo que sea la adopción de estas tecnologías a lo largo de los años ha sido mucho más rápida la adopción del teléfono para llegar a cien millones de usuarios setenta y cinco años duró el smartphone el celular dieciséis años el whatsapp tres punto cinco años y una aplicación un juego que es una aplicación realmente para la diversión como el pokemon go que hace en dos mil dieciocho apareció en veinticinco días llegó a cien millones de usuarios ahora claro pero no vamos a comparar una aplicación con el teléfono o con el smartphone claro no vamos a comparar pero a lo que voy es cómo se adopta ahora las tecnologías que hay de manera más rápida inclusive por ejemplo una serie Netflix puede ser adoptada en cinco días llegar a más de cien millones de usuarios ¿por qué? porque justo la tecnología ayuda a eso el impacto es mucho y el impacto y el alcance es mucho más rápido y mayor y cada vez esto se va a acelerar si vemos es una es algo casi exponencial ¿no? el tema del confinamiento hizo reflexionar a muchas empresas de cómo que ya no es una necesidad es un deseo el tema de innovar en forma con lo digital usando la tecnología sino ahora ya es una necesidad y por lo tanto ya no debería ser ni siquiera una meta o una estrategia de la empresa sino ya es una es algo que deben hacer y debe quedarse obviamente tiene la transformación en sí es un proceso que tiene una estrategia pero tiene que apoyar o ayudar a la estrategia de la empresa así como la innovación que es tiene su estrategia y tiene que apoyar a la estrategia de la empresa y no es una cosa que debe durar un año o esta vez innovamos y luego ya no esto nace y debe quedarse muchas empresas con este tema esta coyuntura ha aparecido esta necesidad y están en ello yo me he dado cuenta el año pasado cuando asesoraba muchas empresas PYME gracias a los programas de TEDx de ProPerú me he dado cuenta de las necesidades incluso alguna de la desesperación de conocer esto rápidamente de los empresarios los mismos CEOs los mismos empresarios los mismos gerentes estaban en los talleres obviamente para enterarse de cómo poder intrustar o obtener estos procesos de transformación digital de forma inmediata y ahí se dan cuenta que no no necesariamente es saber de tecnología o tener metodologías sino es un cambio de pensamiento comportamiento en la forma como trabajamos y eso es lo que les voy a demostrar ahora Elena Gómez es una consultora es una referente en Europa en España de temas de transformación digital ella es fundadora de la consultora INSIPI el cual yo he sacado el modelo de transformación digital de esa consultoría me parece muy ideal para las pequeñas y medianas empresas sobre todo ella nos dice que la transformación digital pasa por poner al cliente externo e interno en el centro de la estrategia o sea toda empresa tiene estrategia de hecho y siempre seguramente hemos escuchado que hay que poner al cliente en el centro ¿no? user centric ¿no? o customer centric como se llama pero no solamente hay que poner al cliente externo sino al cliente interno que son los mismos colaboradores tus trabajadores incluso tú mismo dentro de la estrategia como humano en los procesos que hacemos ¿sí? está bien el cliente porque nos enfocamos sobre todo para mejorar la mejora continua y la innovación nos enfocamos pues al cliente externo pero muchos de los procesos que mejorar para con impacto indirecto al cliente externo es procesos internos en el cual debemos observarlo investigarlo y por ahí también encontrar iniciativas para la transformación digital ¿sí? yo veo he visto que más es interno incluso en algunas empresas que externo externo porque externo al menos lo mantienen ya con las redes sociales una comunicación inmediata como el whatsapp ¿no? dependiendo también del modelo de negocio pero internamente sus procesos son manuales y antes de pasar a la a la transformación tienen que optimizar con la digitalización hay que ver esa diferencia ahora lo vamos a ver aquí ¿cuál es la diferencia ¿cuál es la diferencia entre digitalización y transformación? entonces muchas empresas tienen que digitalizarse y lo bueno que a la vez en paralelo pueden transformarse y ahora vamos a ver por qué acá ¿cuál es la diferencia entre digitalización y transformación digital? esto es algo clave para las empresas que aún no conocen de este tema entonces yo he puesto como ejemplo de algo que en el Perú conocemos ¿no? esta empresa Taxi Seguro ¿cómo era? antes recuerdan que tenían su flota de taxis he puesto taxis amarillos pero igual tenían taxis privados yo recuerdo que llamábamos y reservamos que venga a tal hora y nos recogían ¿no? obviamente el costo era mayor daba su teléfono cuando el taxista llegaba te llamaba y tú le decías espérame un rato y abajo ¿no? normal eso tenían su flota de taxi y dependía mucho de la disponibilidad si alguien puede a esa hora o inmediatamente si alguien puede partir de la base porque tenían su base de taxi su flota yo recuerdo bastante bien ese modelo de negocio porque mi suegro trabajó ahí mucho tiempo luego ellos sacaron Taxi Seguro aplicación ¿no? obviamente ese proceso de sacar una aplicación que te resuelve un problema interno de la empresa o te lo hace más eficiente es digitalización como vemos ahí no salgas abre la aplicación reserva un taxi y ahora y una hora estimada espera el taxi ¿qué resolvía? bueno mucha gente evitaba ya que alguien en la empresa esté recepcionando la llamada a los clientes ¿no? el mismo cliente tenía que usar la aplicación para reservar ahorro de costes ¿no? y la experiencia del cliente obviamente incrementaba ¿no? es una mejora y de hecho que eso se debe hacer a pesar que no es transformación se tiene que hacer la digitalización también puede ser en paralelo porque la transformación digital como vemos ahí es un tiene que ver mucho con los procesos y los modelos de negocio es hacer prácticamente lo mismo diferente y mejor ¿no? y por ahí ya se engancha con el tema de la innovación que en un rato lo vamos a ver apareció Uber ¿no? imagínense que Taxiseguro haya creado Uber si Taxiseguro hubiera creado Uber podríamos decir que se está transformando digitalmente porque está cambiando su modelo de negocio está haciendo lo mismo mejor obviamente y diferente no salgas no reserves abre la aplicación y el taxi más cercano viene por ti tiene otra lógica ¿no? ya no tienes que tener una flota sino tienes los taxis cercanos imaginemos que Taxiseguro creó este modelo una nueva aplicación pero aplicando un modelo en el cual ya no necesita de taxis de flotas sino una alianza con los taxistas que están que quieren pasar alguna prueba ¿no? como lo hace Uber para que sean parte si Taxiseguro hubiera creado Uber podríamos decir que se está transformando digitalmente muchas empresas hacen este tipo de transformaciones digitales pero no es que el modelo de negocio por completo se transformó sino crean una transformación como Uber y lo independizan ¿no? y por sí por su por su por su por su propia cuenta se rentabiliza y es independiente y crece en paralelo y poco a poco ya Taxiseguro como como fue concebido va desapareciendo no es una cosa ya sacamos la aplicación matamos a Taxiseguro nos quedamos con la aplicación porque rentabiliza más no es tanto así sino es un pase paulativo ¿no? porque también estas innovaciones como Uber por ejemplo pasan por una parte por una etapa de piloto de prueba ¿qué tal le va? ¿no? y eso prácticamente ya hace que el modelo antiguo desaparece ¿sí? entonces más que usar tecnología en este caso por ejemplo la aplicación crear una aplicación se venía creando hace 10 años pero el modelo de cómo debe actuar la aplicación el modelo el flujo los procesos era lo innovador ¿no? entonces si se dan cuenta ahí no es tanto de que AM ha usado tecnología de punta o inteligencia artificial y nada de eso sino es es un es un cambio del proceso de una manera diferente y mejor ¿sí? usando lo que es la economía colaborativa esa tendencia a la innovación ellos usaron y lo aplicaron en servicio de taxi como seguramente ya han escuchado en otros países que también este modelo de Uber ¿no? la uberización como dicen también se ha aplicado de repente en la venta de ropa en ferreterías ¿no? en otros países acá no veo mucho pero por ejemplo en Chile hay aplicaciones donde puedes alquilar ropa de forma rápida puedes llamar a un gafitero que no es necesario que sea gafitero sino puede ser de acá una cuadra está alguien que te pueda arreglar algo tiene la aplicación le sale una notificación y se acepta viene ¿no? confían ¿no? y viene y arreglan algo ¿no? no es necesario ya que estés llamando una empresa de gafiteros ¿no? ese tema de la colaboración de la comunidad se ha dado mucho entonces este es un ejemplo de transformación digital versus digitalización acá tengo otro ejemplo al inicio aquí en la primera foto ¿cómo se hacían las reuniones? ¿no? el trabajo en grupos todavía una sala de reuniones con pisar el librete de apuntes en primeros años de los 2000 bueno antes también ahora con las pizarras acrílicas luego se digitalizó se usaban pizarras ya digitalizadas digitales se podría proyectar desde la laptop a la pizarra ¿no? con proyectores ¿no? incluso los proyectores pueden ser las pantallas o secras pueden ser touch ¿no? táctiles y el uso de tablets etcétera ¿no? entonces eso obviamente eficientó hizo más rápido o más eficiente digamos las reuniones más ricas y digamos una transformación digital de eso lo hemos visto bastante en temas de la pandemia seguramente ya algunos han usado algunas plataformas de colaboración el trabajo en grupo incluso las reuniones ya se hacen así ¿no? usando estas plataformas que reemplazan no solamente la pizarra sino reemplaza toda la sala completa todo el trabajo completo de una sala lo reemplaza las paredes están reemplazadas por los murals o que están o los murales que aparecen en estas herramientas colaborativas que incluso se puede se puede usar desde una laptop de un smartphone de una tablet ¿no? entonces se podría decir que estamos haciendo lo mismo diferente y mejor ¿cómo así? usando tecnología innovando con tecnología transfusión digital es como innovar con tecnología ¿no? pero con tecnología también se puede digitalizar como vemos ¿no? que no necesariamente estás innovando aquí estás optimizando estás mejorando pero no estás innovando transformación digital se podría decir que es una innovación usando la tecnología ¿sí? entonces estos son dos ejemplos que les he traído como para poder entender esa diferencia ¿no? porque yo vi bastante confusión de los empresarios en esto ¿no? que transformación digital para ellos era digitalizarse usar redes sociales hacer campañas eso está bien pero no es transformación digital eso está bien que se aplique que lo mejoren y que lo hagan de la manera lo más correcta posible pero transformarse digitalmente va más allá de eso es una inyección de innovación ¿no? algunos aspectos fundamentales ¿no? de hecho que la transformación digital es un plan estratégico ¿no? un plan que busca reiseñar modelos de negocio como hemos visto transformar algunos modelos operacionales optimizar procesos también optimizar procesos y transformar puestos de trabajo y las infraestructuras entonces hay mucho impacto en los procesos internos de las empresas más que solamente enfocarlo en el cliente externo que es de hecho que va a haber si mejoras internamente va a haber un impacto indirecto en el cliente ¿no? hay que tener un enfoque en el cliente en la eficiencia de las operaciones y en la data o sea comenzar a juntar data de tus clientes externos ¿no? para aprovechar a futuro esta data con tecnología así seas una empresa pequeña a la larga vas a crecer va a pasar los años y si tienes información de tus clientes y no solamente información demográfica sino de conducta ¿no? de uso de tiempos ¿no? eso va a ser que al futuro si sabes usar esa información con tecnología como el machine learning el big data o la inteligencia artificial la vas a sacar provecho muchas empresas medianas a grandes están usando ya la data que tienen de sus clientes masivos y están tratando de incluso de predecir compras predecir acciones de los clientes apenas ingresan a las plataformas digitales ¿no? ¿por qué? porque ya pueden trabajar con la información de sus clientes acumulada de muchos años que los robots me refiero a software software interno RPAs son robots pero con código que te detectan patrones de comportamiento estos patrones están detectados por la revisión de toda esa data acumulada donde incluso con estos patrones ya luego puedes predecir comportamientos de futuros clientes las empresas están haciendo transformación digital con su data ¿no? pero obviamente tienen que ser empresas pues que tienen mucha data ya acumulada para descubrir estos patrones y que eso luego este te lleva te lleve a usar esta tecnología de la inteligencia artificial del machine learning para poder generar impactos ¿no? al cliente actual o algunas modificaciones personalizaciones etcétera del servicio el objetivo es obviamente crecimiento mejora de beneficios calidad del servicio transparencia hay que tener en cuenta que todo esto como les he les he mencionado es está soportado por la tecnología actual acá estoy mostrando algunas algunas que son tendencia ¿no? nivel mundial algunas más actuales que otras y hay más obviamente solamente que esta es la que más se está usando son temas bastante digitales ¿no? entonces retrocediendo un poco estos enfoques esto es como esto nos sirve para planificar la estrategia que finalmente la tecnología es como una herramienta que usa la innovación que usa la transformación digital para innovar ¿no? es incluso hoy por hoy la mejor herramienta ¿no? por eso escuchamos mucho que las empresas innovadoras usualmente son o digitales o del índole tecnológico o se está haciendo innovaciones nos presentan las noticias solamente innovaciones tecnológicas ¿no? entonces eso llega para muchos piensan que la innovación tiene que ver con tecnología necesariamente y no necesariamente así es así incluso la transformación digital no necesariamente tiene que ver con lo digital o con la tecnología la tecnología digital para mí es la parte más fácil de la transformación digital conocer estos procesos y aplicarlos esa es la parte digamos procedimental de ejecución que un grupo de especialistas lo puede hacer ¿no? porque ya sabe la ruta qué hacer la parte más complicada es general es entre la idea y aplicación de esto es decir hacer la estrategia y el qué y el ejecutarla ¿no? porque incluso tener ideas también es sencillo ideas hay un montón pero cómo llevar esta idea a la construcción a la ejecución eso es realmente lo desafiante y lo retador usando esta tecnología obviamente si tú ves que esta innovación que estás haciendo de hecho es algo en el cual tienes que usar la tecnología puede ser que esas innovaciones sean parte de tu transformación digital hay innovaciones que no necesariamente va a ser transformación digital pero si son innovaciones ¿no? porque mejoras por ejemplo y hay innovaciones de marketing e innovación de tus propios productos que lo haces más eficiente y único en el mercado sacas un nuevo producto es único en el mercado y tiene éxito esa es innovación pero no necesariamente te estás transformando digitalmente estás sacando un producto digital nada más innovador transformarse digitalmente como les he mencionado y como lo hemos visto ¿no? hacer lo mismo que estamos haciendo en nuestros procesos de negocio mejor y diferente usando la tecnología la transformación no ocurre en la mayoría de las empresas simplemente porque sus gerentes no son líderes visionarios ¿no? sino porque sencillamente son muy buenos administradores de lo que ya existe o sea para liderar un proceso de transformación digital en una empresa no solamente tiene que ser un buen gerente en lo que está en tu empresa porque puede ser que sea muy bueno y de pronto te llega esto tienes que tener otras capacidades y habilidades también extras para este tema de la transformación ahora lo vamos a ver acá les voy a presentar el modelo que les he sacado de Incipi esta consultora el cual tiene como cinco pilares en el cual se asienta el modelo para aplicar en las empresas estos pilares son visión modelo de negocio visión y liderazgo en primer lugar modelo de negocio análisis externo experiencia de cliente y personas y procesos visión y liderazgo es identificar cuál es tu ADN único que te hace diferente a los demás lo que he visto que las empresas actualmente se tienen que volver a reformular porque el mundo ha cambiado y las empresas también deben cambiar es por eso que muchas misiones y visiones que tienen las empresas ya deben ser actualizadas y más que visión y visión creo que deberían encontrar el propósito el propósito es para mí una de las mejores formas de motivar a la transformación o a la innovación porque va más allá de la visión porque a veces la visión es bastante incluso te dicen que la visión deberían poner una fecha un año de acá cinco años diez años debemos ser los mejores en la TAM y impactar en tal público objetivo nuestra visión es tal pero el propósito es algo presente que lo tienes siempre presente para qué estamos haciendo las cosas para qué que va más allá de ganar rentabilizar hay un propósito que va más allá de eso de toda empresa y hay que descubrirla este es el círculo de Bravo que es una herramienta que se usa bastante para poder para ayudar a las empresas a encontrar su misión su visión los valores la personalidad pasa con un taller de co-creación una hora y media dos horas con los empresarios ellos mismos se encuentran su propósito sus valores y la personalidad de la empresa el estilo un poco para realmente separarlos en base a eso este es ya como un insumo para encontrar su visión incluso ahí mismo en ese mismo taller la visión se dan cuenta que está desfasada desfasada totalmente o desactualizada quien debe liderar la transfunción digital cuando les dije pues hay que tener ciertas características este líder debe ser visionario obviamente perseverante carismático y empático cuando me refiero a visionario es querer realmente diseñar la empresa el futuro está bien que se preocupe del presente y cumpla sus objetivos anuales que rentabilice obviamente pero si quieres liderar la transfunción digital que es un proceso de innovación en sí misma es querer mirar estar ya en su cerebro ver el futuro de la empresa y estar preocupado cómo debería ser cómo hacemos cambiar la empresa a mejor usando tecnología ser visionarios tener esa mente estratégica pero hacia el futuro ser perseverante porque igual va a tener que romper muchas resistencias sobre todo resistencias humanas de sus colaboradores de los modelos de los procesos de trabajo actual va a haber ciertas reestructuras que tienen que hacer en su organización para que esto marche bien carismático debe ser una persona que sea convincente que convenza que influya sobre todo influya influyente yo diría también a los demás que realmente sea inspirador y empático porque también tiene que ver los problemas de las áreas que están involucradas para poder cómo hacer cómo detectar qué dolores tienen las diferentes áreas de la empresa para sumarse al carro de la transformación no es que hacer la transformación como yo quiero y el resto que se sume a mí es todo lo contrario es jalar a las demás empresas a las demás cabezas de la empresa pero obviamente siendo empático con ellos jalar de tal manera que ellos también ganen con algo que ellos también se transformen herramientas para la cultura hay varias pero antes quisiera comentarles que este libro es muy bueno está en español hay poca información realmente de estos temas en español pero esta me causó mucha mucha sorpresa porque incluso había una fórmula una fórmula y a mí me gustan las fórmulas de estas cosas que son un poco etéreas extractas de entenderlas porque ayuda a entenderlas mejor inclusive y ahorita les muestro más adelante voy a mostrarles una fórmula de la transformación digital que nos dice esto en este libro he encontrado que por ejemplo y para IBM el 84% de las empresas que inician el proceso de transformación digital fracasan según Galeón McKenzie Harvard Business Review el 70% fracasa y la misma McKenzie cita como la causa más incidente la resistencia de la cultura organizacional entonces si se ven si se dan cuenta más que tecnología y metodología es la forma como debemos la forma nueva como debemos pensar en la empresa para poder encarar estas nuevas formas de trabajo herramientas para justamente medir las capacidades digitales innovadoras también de la empresa hay varias que te dan este tipo de resultados por área o por persona incluso yo voy a mostrar algunas herramientas tan solo no voy a profundizar porque obviamente tendríamos que tener muchas horas pero les muestro más o menos cómo son los cuadros de estas herramientas en el cual una persona puede llenar un colaborador puede llenar para que se autocalifique qué tan qué tan digital es como cultura esta persona y eso también al líder digital le ayuda a clasificar o a medir la línea base porque tiene que empezar con una línea base su misión es transformar a la empresa digitalmente pero qué tan qué tanta cultura digital tenemos tenemos que medir primero hacer un assessment una medición para establecer y definir la línea base de dónde partimos y estas herramientas nos arrojan reportes de esta forma que nos ayuda a ver dónde empezamos qué cosa por dónde vamos a empezar a fortalecer más bien la parte digital otro otro pilar del modelo es el modelo de en sí es el modelo de negocio para la redundancia pero de la empresa que es un modelo de negocio lo definen por ejemplo Casa de Dios Manzanel y Ricard define como modelo de negocio un conjunto de elecciones de la empresa y sus consecuencias Alexander Osterwalder dice que el modelo de negocio describe la lógica de cómo una organización crea entrega y captura valor entonces me gustó estas dos porque sobre todo que captura valor el valor de quién captura el valor para el cliente para el final el cliente final en el cual se debe el modelo de negocio al cliente final y todas las elecciones que hace dentro de la empresa también tienen que estar apuntando a este cliente final un ejemplo de alguien que modificó su modelo de negocio para poder sobrevivir esto me hace recordar mucho a muchas empresas en la pandemia es cuando en el 61 creo no recuerdo exactamente el año no 1960 ahí está el que creó la primera impresora la primera fotocopiadora en la historia Xerox 914 la primera fotocopiadora costaba 28 mil dólares carísima de hecho que era una máquina que si realmente servía y tenía mucho valor para el cliente final que eran las empresas que sacaban que tenían la necesidad de sacar copias más rápidas el problema que se enfrentó es que antes en esa época se vendían las tecnologías a la empresa pero era muy caro ninguna empresa lo iba a comprar era demasiado caro a pesar de que si se veía mucha de su utilidad 7 fotocopias por minuto y pesaba 3000 kilos era complicadísimo que una empresa compre esto entonces lo que él dijo no voy a poder venderlo a ninguna empresa lo que voy a cambiar mi modelo de venta modelo comercial lo voy a alquilar como con 10.000 copias sin cobrar más copias y más el resto de copias se pagan entonces al mes 25 dólares al mes ¿no? de rienda entonces aparte de las de las otras copias ¿no? pasadas las 10.000 copias ya la empresa pagaba ¿no? las 10.000 primeras eran gratis a partir de las 10.000 lunas ya comenzaban a pagar la empresa más allá del alquiler ¿no? de 25 dólares ¿no? y de esa manera Xerox empezó con las fotocopias y lo hizo muy bien es una empresa grande ¿no? pero tuvo que cambiar se enfrentó un problema ¿no? un problema y tuvo que cambiar su modelo de negocio o sea imagínense ahora no sé esto nos parece normal pero para esa época ese cambio era bastante disruptivo ¿no? pero alguien lo pensó y lo ejecutó sobre todo sin miedo ¿no? porque si no esto iba a perderse toda esta tecnología ¿no? este es un cambio de cómo el modelo de negocio es tan importante en la transformación ¿no? acá hay algunas herramientas que seguramente algunos ya lo conocen que es el Business Model Canvas ¿no? que te ayuda a a poner la fotografía a cuál que tiene tu empresa y esto puede ser incluso dinámica puedes estar cambiando actualizándola eh otro otro pilar de la transformación digital es la el análisis externo es saber qué es lo que está sucediendo alrededor del de nuestra empresa ya sea en el país o en el mundo es un análisis como bien dice de los factores políticos económicos sociales tecnológicos ecológicos y legales que están alrededor de nuestra empresa y que de alguna manera directo o indirectamente va a impactar en nuestro modelo de negocio imagínense ¿no? el COVID ¿no? el COVID fue un factor social tremendo de salud ¿no? que impactó mucho imagínense si hubiera habido la tercera guerra mundial iba a impactar también un segundo COVID ¿no? igual impacta ¿no? de pronto no sé este no sé si descubrimiento de tecnología extraterrestre en el planeta hizo que se cambien muchas cosas que de la noche a la mañana eso va a impactar tremendamente en el mundo ¿no? factores políticos también ¿no? eso ya vemos como afecta en el Perú sobre todo lo pasamos experimentando a cada rato eso etcétera son factores que indirectamente afectan a la empresa eso tenemos que analizarlo también y lo tenemos que mapear pero no solamente para advertirnos está este riesgo sino incluso para aprovechar esas oportunidades que podemos detectar ¿no? las fuerzas de Porter es una de las herramientas que más se usa para ir ¿no? estar investigando qué productos sustitutos podría haber a pesar que no lo necesitas ahora pero estar viendo ya qué otras insumos sobre todo nos puede lo podemos usar para no depender siempre del mismo productor poder de negociación de los consumidores ¿no? hay que tener en cuenta eso que ahora la globalización la digitalización los consumidores pues tienen el poder de saber cuánto realmente estás ganando tú como empresa te pueden saber cuánto estás ganando tú a pesar que tú le has dicho el precio ya más o menos estiman cuánto ganas ¿no? por ahí averigua y saben ¿no? con el tema del internet la información está a la mano la entrada de nuevos competidores ¿no? se vienen extranjeros aquí y que hacen lo mismo que tú y pero mejor ¿no? y con la marca que tienen se apoderan sobre todo de la de tu mercado entonces hay que estar viendo ¿no? quiénes pueden venir ¿no? y qué hacer cuando vienen poder de negociación de los proveedores igual ¿no? si eres si solamente dependes de unos cuantos proveedores ellos te van a aumentar el precio entonces hay que estar investigando qué otros proveedores en el punto nos pueden servir para no solamente depender de uno o de dos sino de varios intensidad de la rivalidad entre los competidores igual ¿no? etcétera hay que analizar y acá está digamos unos cuadros de cómo se analiza esta herramienta que nos sirve hay otra que es la mega tendencia que este es casi de sentido común ¿qué cosa hay en el mundo? ahora la internet nos ayuda a saber eso sobre diferentes temas como la protección al medio ambiente el cuidado a la salud la economía global la economía colaborativa la economía circular ¿no? se está escuchando bastante eso avances tecnológicos con la por ejemplo la impresora 3D incluso temas de artes y lo espiritual ¿no? el tema del estoy escuchando cada vez más temas de coaching como eso de alguna manera puedes aprovecharlo incluso ¿no? si sabes que de acá a 5 años la moneda física ya va a desaparecer ¿no? entonces ¿qué puedes hacer tú al respecto? si tú sabes de acá unos 6 años estudiando proyecciones que has analizado por ahí va a haber ropa inteligente que te va a poder medir la temperatura y va a regularizar el frío en tu cuerpo entonces cuando aparezca eso ¿qué puedes hacer al respecto? porque están en el rumbo textil si saben que que ahora el tema del tracking va a ser tan común que puedes trackear ya todo puedes ver el camino de tu objeto que va a venir en cualquier momento entonces el consumidor va a pedir eso de todas maneras tú que eres una un negociante pequeño te va a pedir algo de eso tienes que estar investigando cómo obtenerlo de manera más barata aplicaciones que te puede hacer el trackeo visual ¿no? para disminuir esa ansiedad del cliente de su producto ¿no? que es un tema un poco más psicológico que otra cosa ¿no? eso les da bastante seguridad por ejemplo ¿no? entonces ¿cómo hacer eso de manera barata? hay que estar investigando porque ya puede haber tecnología o empresas que ofrezcan eso no gratuitamente sino como suscripción ¿no? no es necesario que tengas la aplicación que construyes la aplicación con esa con esa funcionalidad que te va a hacer salir caro sino de repente ya puedes usarte un tercero pero hay que estar investigando qué hay en el mundo ¿no? y qué es lo que se viene sobre todo las web conversacionales poco a poco las webs van a ser personalizadas uno va a entrar a una página web en una determinada hora esta página te va a detectar realmente quién eres tú con los comportamientos que que haces en tu máquina puede estar cambiando la web personalizándola mientras otra persona en la misma hora entra a la misma web y ve otra cosa porque la web se ha personalizado al modelo mental y a la coyuntura y al contexto que tiene la otra persona eso se viene para el futuro webs que van a cambiar que no siempre va a ser la misma dependiendo del contexto y también del perfil de usuario que consulta ¿sí? entonces vamos pensando qué es lo que se viene a futuro para poder incluso ya prototipar ya alguna solución para que cuando venga seamos los primeros algunos bancos están haciendo eso con metodologías como el Fisher Thinking prototipos del futuro ¿no? que ahorita hoy por hoy no podría usarlo porque no está todavía la tecnología este difundida en el mercado pero ya tiene su prototipo para que cuando venga la tecnología sean los primeros en salir otro pilar es las personas personas y aquí va el tema de la fórmula que les digo porque justamente según McKinsey y IBM los fracasos de transformación digital se deben más que todo al mindset al pensamiento a la cultura organizacional que a la tecnología o a la economía relacionada a esta transformación si se dan cuenta pues aquí vemos que transformación digital es igual a transformación organizacional por este es por multiplicado por tecnología pero la transformación organizacional es si se dan cuenta algo emocional y mental este es el componente humano que hay ¿no? este es el componente humano que hay entonces transformación organizacional está y ahora esto es si lo damos un doble clip está este está aquí ¿no? habilidades blandas ¿no? que justamente es la que llena la cultura la cultura de la organización costumbres este hábitos ¿no? acá están todas estas aquí más las habilidades duras que son los procesos o capacidades que tenemos dentro de la organización para realizar estas cosas ¿no? este es el conocimiento que podemos tener de esto por ejemplo de lo que les estoy mostrando las herramientas las metodologías ¿no? entonces las personas que hacen transformación digital o que están inmersas en estas tienen que tener bien ambas ¿no? y este componente de habilidades blandas es crucial porque ahí están las resistencias las principales resistencias y las más fuertes a romper esto con capacitación y paciencia lo podemos tener tecnología es un tema más financiero o de capacidades también capital humano que gente que sepa de tecnología pero esto ¿cómo lo modificamos? no podemos decir ¿saben qué? vamos a hacer una evaluación a los que no pasan las habilidades blandas las pedimos y las y porque vamos a contratar a nuevas personas que sí tengan estas habilidades blandas necesarias para la transformación no podemos hacer eso lo que sí tenemos que hacer es poco a poco adaptarnos cambiar hacer que estas personas vayan cambiando y adaptarse a la nueva realidad esto es lo complicado y lo retador y según IBM y McKinsey gracias a esto muchas empresas han fracasado porque solamente se han preocupado en tecnología y en las capacidades en las metodologías ¿no? y esto lo dejaron a la suerte este es a la suerte vamos a ver si cambia con las cables vamos a ver si cambia con talleres le ponemos en talleres de design thinking le compramos esta tecnología vamos a ver si las personas cambian con todo eso pasó un tiempo y no cambiaron siguieron siendo las mismas no se hizo nada por lo tanto fue la moda del mes de repente se hizo un producto digital y para el siguiente año siguieron siendo los mismos los mismos procesos las mismas cosas que se hacía y por último no se llegó a cambiar a la empresa ni se llegó a transformar digitalmente ¿sí? herramientas para mapear ese comportamiento dentro de las empresas hay varias la más conocida y la que más recomiendo es el Employee Journey Map que te mapea el viaje de tu colaborador del trabajador del empleado qué dolores expectativas tiene qué alegrías qué frustraciones qué motiva qué frena en toda su vida en todo su día a día en el trabajo incluso desde antes que llegue al trabajo en el trabajo y después saber mapear todo eso saber identificarlo ayuda a mejorar la a mejorar este la vida del colaborador dentro de la empresa para que luego y no solamente detectar qué habilidades tiene para la transformación digital sino saber cómo ellos pueden colaborar con las con las que ya tienen para la transformación no esto es un viaje no incluso como ven aparece desde la selección del personal contratación el ingreso el la bienvenida el desarrollo no ya cuando está trabajando los los reconocimientos el crecimiento las salidas al saber que cada empleado esto es muy útil para poder hacer modificaciones dentro de la empresa otro pilar es el proceso procesos de transformación digital incluso hay disciplinas ya que están naciendo desde hace dos tres años como el diseño y servicio no sé si han escuchado service design que se que impacta en el descubrimiento de problemas dentro de los procesos internos de la empresa para poder mejorarlos una de las herramientas es brechas de procesos en el cual vamos a definir las actividades que hace o sea primero identificamos cuáles son los procesos más importantes de la empresa la dividimos en sus actividades cada actividad tiene un objetivo qué tipo de tecnología usa qué debilidad tiene y qué alternativas podemos darle son como una herramienta como una matriz de doble entrada donde nos ayuda a pensar este proceso cómo lo cambiamos usando tecnología pero si no ver todo el proceso global sino ver las actividades por cada proceso si fuera este proceso de venta para el proceso de venta qué actividades en forma secuencial hacemos lo colocamos aquí por más mínimo que sea y por más mínimo que sea colocamos objetivo la tecnología que se está usando en esa actividad por ejemplo comunicación con el cliente el objetivo es decir que el producto ya está listo qué tecnología usamos correo y whatsapp debilidad el usuario no usa bien el whatsapp y el correo no responde qué alternativa podemos usar al respecto y ahí está acá está la oportunidad para poder mejorar con tecnología entonces todas las herramientas que les estoy mostrando tienen esa lógica mapeo de lo que existe y cómo poder solucionar una alternativa una idea usando tecnología otra otro pilar y uno de los más importantes es la experiencia del cliente la experiencia del cliente demanda no nos olvidemos que ahora el cliente hoy por hoy demanda todas estas cosas que haya libertad de poder elegir y cambiar en un entorno digital sobre todo por ejemplo los e-commerce no hay que olvidarnos que la compra es un proceso social y ahora más que nunca en pandemia nos hemos dado cuenta después en la post pandemia de pronto una avalancha de gente ya en los centros comerciales pero no en el trabajo en el trabajo se hace en remoto para estudiar remoto pero en los centros comerciales ahí sí no hay remoto ahí sí hay una avalancha de gente ¿qué ha pasado? seguramente temas de ya poder ver cómo para tocar los objetos pasear estamos buscando experiencias de diversión de distracción física después de dos años pero claro la diversión y la distracción no está en el trabajo ahí sí preferimos hacer remoto en el estudio tampoco no hay ahí sí es remoto y para ello nos ayudan las plataformas digitales sin embargo nos hemos dado cuenta que si la compra es un proceso social justamente porque la gente que ya estaba acostumbrado en comprar en línea ha habido un bajón desde marzo en febrero o marzo ha habido un bajón de la gente se ha medido la compra en línea y ha habido un bajón totalmente porque nos hemos dado cuenta nuevamente que la compra es un aspecto es un aspecto más social y cuando hacemos una compra en línea estamos solos nos tenemos que autogestionar no hay nadie con quien preguntar tenemos que leer todo para poder entenderlo entonces hay un trabajo mental un esfuerzo mental que queremos evitar a veces no queremos estar solo si estaría ahí en la página web la chica de recepción en línea y la podemos ver y hablar le hablaríamos y no estaríamos buscando nada le decíamos señorita ¿en qué página puede encontrar este producto y lo único que podríamos escribir de repente es el nombre del producto y ella nos va a decir tiene que ir aquí y nos va a mostrar el enlace del link eso si sucede eso evitaríamos de navegar porque siempre vamos a apuntar al camino más fácil al de menos esfuerzo así somos como humanos sin embargo eso no va a haber en las páginas web sería muy caro muy costoso entonces no tendría sentido tal vez en el futuro con el incremento de la tecnología ya haya robots que nos resuelva incluso con rostro que nos resuelva ese problema de lo social pero por ahora las personas se tienen que autogestionar en los sitios web en los productos digitales están solo contra el producto contra la pantalla el flujo de pantallas la interfaz por sí sola se debe defender y ese es el gran reto de la digitalización y de la experiencia de usuario sobre todo ¿no? el cliente demanda cosas innovadoras que sea sencilla en la navegación adaptarse a las necesidades que él tiene que sea personalizable eso poco a poco la tecnología lo va a hacer que sea eficiente que haya sabe también el cliente que debe haber promociones porque le estamos ahorrando ciertos gastos logísticos a la empresa y está en búsqueda de y por eso los 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 carritos de compra tienen una sección que dice ya promociones antes no lo había ahora ya hay en el menú promociones ofertas incluso ya hay una opción ahí para porque sabe que por ahí va a haber el cliente y está ansioso de ver alguna rebaja porque está comprando en línea y es así es así estamos en esa en esa etapa del mundo en la cual nos estamos adaptando a lo digital poco a poco ¿no? y en esta en este pilar es donde las empresas deben medir y conocer a sus clientes preciso porque claro acá en el anterior yo les estoy diciendo globalmente ¿no? como es el comportamiento ahora del consumidor pero cada empresa tiene un público objetivo un cliente objetivo que es específico con ciertas características de perfilamiento ¿no? el cual tiene que impactar solamente este perfil en primer lugar luego ya vienen los otros ¿no? pero ¿qué hay que saber entonces para poder descubrirlo? ¿qué esperan? de nuestra propuesta de valor nuestro cliente ¿cuáles son los canales de distribución que debe que a él se le acomoda mejor? ¿qué relación hay en la marca para poder establecer mejor esa relación ¿no? y ¿qué está dispuesto a pagar con nuestro servicio? ¿no? o sea incluso hay clientes y me ha tocado empresas donde cuando hacen su investigación el cliente y tiene el estudio se da cuenta que a su cliente le podría haber ofrecido mucho más productos porque estaba ansioso de de accesorios y ellos lo tenían los accesorios solamente que no lo ponían en el carrito de compra lo ponían en su tienda cuando hizo el estudio lo puso inmediatamente todo eso porque se dio cuenta que su cliente sí necesitaba eso y estaba propenso a la compra ¿no? la única forma de saber eso es cuando estudias al cliente y para eso entrevistas encuestas encuestas talleres con el perfil ¿no? luego de esas encuestas entrevistas y talleres pues ya usar estas herramientas como el campus de la propuesta de valor ¿no? donde analizas en el lado derecho estás analizando el cliente y el lado izquierdo estás ofreciendo ya una propuesta de valor en base a los a los problemas a los dolores y beneficios que reclama el cliente tú estás respondiéndole con la con el lado izquierdo ¿no? el lado derecho vemos actividades habituales que se llama el Jobs to Be Doms que es lo que hace tu perfil cliente usualmente ¿qué beneficios espera del modelo de negocio que tú tienes ya sea contigo o con la competencia? ¿qué dolores tiene ya sea contigo o con la competencia respecto al modelo de negocio? entonces tú vienes con una nueva propuesta de valor respondiendo vitaminas respondiendo a los beneficios analgésicos respondiendo a los dolores y el producto y el producto y servicios ya es la lista de tu propuesta de valor de lo que vas a diferenciarte frente a la competencia entonces son herramientas en el cual después de un análisis de entrevistas después de trabajo de campo te ayudan a mapear y concluir otra es el journey map el cual es parecido al employee journey map bastante parecido porque mapeas el viaje ya no del empleador sino de tu propio cliente en las diferentes etapas que tiene incluso antes que llegue tener contacto con tu propia tu propio modelo de negocio tu propia empresa ¿qué necesidades tiene? ¿qué le motiva? ¿cómo hace la búsqueda? ¿la exploración? ¿y cómo llega a tu a tu empresa? a tu web o a tu tienda ¿cómo llega? ¿o cómo te llama? ¿en qué momento? hay un antes de eso hay un durante cuando tú estás atendiéndole y un después cuando ya usa tu producto y tu servicio ¿no? o tu servicio ¿qué hace después? ¿cómo lo mantienes fidelizado a este cliente? entonces este mapeo esta herramienta te ayuda a mapear a los clientes de un perfil para saber cómo puedes impactar tú después ¿no? incluso es una de las pocas herramientas que te en la cual puedes identificar las emociones que tiene de las diferentes actividades por cada etapa Steve Jobs todo el mundo lo conoce nos decían muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que lo enseñes eso lo dice porque si solamente nos 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 fiamos o nos guiamos de lo que de los estudios que hacemos a nuestro cliente lo que vamos a generar son proyectos de mejoras ¿no? de optimizar lo que tenemos para que vendamos mejor y la experiencia del cliente incrementa pero si queremos transformarnos e innovar el cliente no te va a decir la idea para transformarte ni la idea de la innovación es la que tú tienes que pensar porque no te lo voy a pedir si te va a decir los problemas los dolores y tú tienes que pensar en nuevos procesos que el cliente no conoce tú tienes que pensar en nuevos para poder solucionar esos problemas porque lo que tienes actualmente de repente no soluciona por lo tanto tienes que crear nuevas cosas por eso lo dicen muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que tú lo enseñes lo que sí sabe la gente es se queja tienen dolores quejas expectativas eso sí lo puedes reconocer y eso sí lo sabe pero no te va a saber no te va a decir qué es lo que quiere porque a veces los clientes los usuarios están sesgados de lo que hay actualmente en el mundo pero si tú creas algo nuevo y que no hay obviamente el cliente nunca te va a decir algo que no existe te va a decir en base a la experiencia qué es lo que quiere tú puedes mejorar en base a eso lo que quieres lo que tú tienes pero puedes crear algo nuevo para también resolver lo que él quiere o sus problemas ese nuevo nunca te lo va a pedir porque es algo nuevo entonces la transformación digital significa eso es hacer procesos nuevos para mejorar lo que los problemas mejorar la experiencia del cliente solucionar algunos problemas pero de una manera novedosa y mejor de lo que ya actualmente tienes usando tecnología y abordar un proceso de transformación digital es innovación en sí mismo ahora lo vamos a explicar por qué a qué llamamos innovar la innovación parte de problemas o oportunidades eso es lo que nosotros llamamos necesidades insatisfechas en el entorno tanto dentro de la empresa como externo ¿no? ¿cómo lo satisfago? es la gran pregunta que uno debe hacer para eso pasamos por un proceso de ideación y de ideación sacamos obviamente productos servicios procesos pero antes de ponernos a construir esas ideas pasamos por una etapa de prototipado y validación que es importantísimo y en esta charla quiero ahondar un poco en eso porque esa es la parte en la cual ustedes lo podrían hacer sencillamente y sin necesidad de contratar a nadie ustedes mismos la parte de prototipado y validar ese prototipo y probar con usuarios finales tu idea o sea las ideas nuevas innovadoras hay que plasmarlas en prototipos para validarla con el cliente o con tus usuarios y hacer los ajustes respectivos para poder ya luego de ello construirlas en innovación vamos a ver un embudo así que parte obviamente de la estrategia de la empresa parte de las ideas vamos filtrando vamos filtrando las ideas y generamos finalmente un mejoramiento en los procesos nuevos procesos nuevos productos servicios y eso hace que aumente tu equita finalmente tus utilidades porque está orientado eso la innovación en las empresas en las empresas privadas sobre todo haces que menoren tus costos ahorren costes o mayores ingresos pero si se encuentran parte de las ideas y vas filtrando a las mejores en el proceso de transformación digital tenemos que pasar por eso el modelo que tenemos de transformación digital que es este de aquí es como la parte inicial de la innovación luego tenemos que seleccionar digamos de todas las herramientas que hemos usado en estos cinco pilares las que les he mostrado y algunas otras la usamos la usamos hay herramientas aquí 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 que nos ayuda a generar ideas en una segunda etapa tenemos de todas esas ideas tenemos que seleccionar las mejores porque no podemos construir todas tenemos que pulirlas filtrarlas con ciertos criterios esto ahora ahora lo vamos a ver y luego implementarlas desarrollarlas si usas tecnología es probable que que sea una transformación digital o sencillamente fue es va a ser una digitalización con un nuevo producto innovador para luego buscar un impacto en el modelo de negocio toda innovación en proceso impacta impacta nuestro modelo de negocio el tipo de innovación que les aconsejo hacer primero es la de procesos porque el desarrollo no es tan caro no es que tienes que hacer una nueva máquina o tienes que adquirir tecnología no es que tengas que desarrollar una aplicación es un proceso que estás cambiando nada más a algo nuevo lo único que tienes es que probar tener una grupo de control para probar ese nuevo proceso como prototipo y estar haciendo los ajustes respectivos entonces ese impacto incluso es más inmediato que nosotros porque nosotros si tienes que pasar por bastante tiempo hasta que se desarrolle el producto etc algunos criterios para seleccionar lo que salga de este modelo estas ideas es un criterio para mi importante es la viabilidad técnica en la implementación o sea no podemos coger una idea en la cual se nos complica y va a ser muy caro hacerlo hacer esta idea de realidad el costo de implementación tiempo de implementación no podemos esperar muchos meses hasta años porque sobre todo en temas digitales pues de acá un año ya cambió la tecnología puede haber otras cosas más disponibilidad de recursos para su implementación si tiene la gente internamente para que lo haga y el enfoque digital cuando hablamos de transformación digital hay que tener enfoque digital puede haber otros criterios como por ejemplo que sea una idea un producto que que impulse la ecología la sostenibilidad otro criterio es que sea un producto usable intuitivo ¿no? otro es la rentabilidad con cuánto vamos a ganar si ejecutamos esta idea cuánto vamos a ganar tenemos tres ideas y cogemos las más rentables hay varios criterios eso ya se da libertad a los empresarios acá hay una matriz que nos ayuda a justamente de ejemplo ¿no? a cómo colocar digamos todas las alternativas solución que te sale mediante la aplicación de las herramientas de transformación digital y ponderarlas de acuerdo a los criterios que vemos ¿no? tiempo de desarrollo costo enfoque digital rentabilidad sociedad el impacto el alcance de la sociedad ambiente puede haber otras más puedes cambiarlas cada uno debe tener un peso el enfoque digital debe tener un mayor peso si hacemos una transformación digital pero esta es la parte de la innovación ¿no? de la innovación en el cual tenemos muchas ideas hay que filtrarlas pero con ciertos criterios ¿no? y si queremos hacer transformación digital sobre todo el criterio de la digitalización debe ser muy fuerte el peso entonces la innovación parte de aquí ¿no? si hacemos innovación en proceso aplicamos esta matriz para seleccionar la mejor idea y pasamos una etapa de prototipado ¿no? en esta etapa que vemos ¿no? existe lo que es el pretotipo y el prototipo el pretotipo es tan solo un boceto ¿no? un boceto de la idea así a a muy alto ¿no? al muy alto nivel ¿no? un boceto de la idea para poder testear si realmente es viable o no o sea si es realmente útil sobre todo ¿no? si es útil sobre todo esa etapa donde tenemos que filtrarlo por el impacto o la utilidad una vez que pase esa idea de frente podemos pasar a ya desarrollarla o si no ya hacer un prototipo dependiendo si es un producto digital si es un servicio etcétera si tenemos que hacer un prototipo como para poder mejorar la propuesta ahí validamos si realmente va a ser posible la construcción porque ya estamos haciendo más detalle de la idea ¿no? más detalle entonces les explicaba ¿no? que estando en la etapa de prototipo ¿no? un poco para repasarle ¿no? las ideas salen aplicando el modelo de transformación digital estas herramientas ¿no? de cada uno de estos pilares estas ideas hay que seleccionar a las mejores por estos filtros que les he mencionado cuando ya tenemos las mejores alternativas a solución pasamos por por el prototipo ¿no? y acá muestro algunas imágenes acá muestro algunas imágenes de prototipo para un poco salir de que de que de algunos que piensan que el prototipo solamente son de interfaces pantallas digitales hay prototipos como el prototipo del mouse una historia que acá pues podemos estar prototipando un servicio el prototipo de una aplicación móvil el prototipo de una tecnología como una lavadora de una impresora el prototipo de una de una atención al cliente de una cafetería se prototipa toda esa atención el prototipo de un juego de mesa estos son ejemplos de prototipo un poco para que se den cuenta que no es una solución final sino es una posible solución en la cual tenemos que validar justamente eso validar y verificar verificar si realmente está funcionando bien y validar con el usuario si realmente es útil o no el desarrollo del prototipo entonces una vez que desarrollamos el prototipo nos ponemos a pensar que antes de construir todo la aplicación o todo el servicio o todo el o todo el plan de marketing que el plan de marketing también puede ser hagamos una prueba pequeña real eso lo llamamos el mínimo producto viable algo pequeño que tenga lo más crucial del de la idea pero que sea rápidamente construible y que si realmente sea vendible ejecutable para ya probar esto ya con el público real con el público final lo llamamos mínimo producto viable y esto nos va a hacer de que cambiemos si es que hay un error hay una falla hay un ajuste o regresemos al prototipo o regresemos también al prototipo para hacer los ajustes lo recomendable es no mandarnos a hacer todo el producto final toda la construcción sino construiremos una no a escala tampoco sino algo una parte importante y esa parte importante que puede ser vendible digamos o que puede ser ejecutable si hablamos de campañas redes sociales es podemos probarla para ver qué tan efectivo es y si tiene un encaje con el mercado como esperamos entonces esto hace que nosotros vayamos aprendiendo continuamente de nuestra propuesta de valor nuestra idea porque tenemos contacto ya con el mercado real este prototipo nos va a ayudar o este mínimo producto viable nos puede ayudar a verificar y a validar la idea antes de ponernos a construir verificaciones y cumplen los atributos se desarrolla el producto correctamente entonces vamos a verificar eso con este prototipo con este prototipo que puede ser un mínimo producto viable y se puede validar si realmente el desarrollo del producto es correcto y realmente está encajando con el mercado acá me dice Ana Salina dice estos prototipos también se pueden hacer en impresiones 3D ¿verdad? sí así es miren puede ser ese prototipo de todo de una de un servicio también de una atención al cliente si quieres mejorar la cola en una caja en un centro comercial puedes hacer una simulación de eso con actores consultores se ponen en lugar de las cajeras se contratan cámaras y vas probando la posición de los objetos vas cambiando los procesos vas experimentando hay prototipos así con personas reales en exclusión real pero lo único que estás haciendo es probar la idea ¿no? hay prototipos de pantallas ¿no? de fácil construcción de pantallas de aplicaciones de sitios webs de cajeros hay prototipos que puedas en vez de como dices ¿no? en vez de ponerte a construir con el material real puedes imprimir el material en las impresoras de 3D con un material barato no importa hablar dinero pero tienes que probar la idea estas piezas van a ser parte de un juego no tienes que estar comprando las piezas finales del juego sino de alguna manera de forma barata simular el juego y ponerte a probar con jugadores a ver si realmente es divertido el juego o no realmente este es un proceso que está inmerso en un proceso de innovación pero como les digo la transformación digital tiene que ver mucho con prueba ensayo error prueba ensayo error y esta es la herramienta el prototipo es la mejor herramienta para probar y generar conocimiento ¿no? ¿por qué? porque vas probando y vas encontrando las fallas y vas haciendo los ajustes es la mejor forma de encontrar conocimiento para mejorar lo que estamos creando ¿no? sobre todo en innovaciones innovaciones tipo transformación digital que no sabemos si realmente esto le va a tener un impacto bueno o no en el mercado entonces yo quiero ya como para finalizar y tener un espacio de preguntas quedarme con dos mensajes importantes una de Steve Jobs ¿no? él siempre decía ¿no? que mi modelo de negocio son los Beatles decía o son como los Beatles ¿no? ellos mantuvieron su tendencia negativas en hacking es decir cada integrante de los Beatles era muy diferente incluso había personalizadas personalidades que no se llevaban muy bien pero igual se mantenían equilibrados unos con otros y el total fue mejor que la suma de sus partes esas diferencias de un equipo ¿no? son buenas pero hay que saberlas llevar ¿no? ese es el cambio también esa resistencia es la que tenemos que vencer muchas veces contratamos a gente que es como nosotros mismos ¿no? o contratamos a gente que de repente es menos que nosotros porque si contratamos a alguien que es que es muy capo nos puede superar y si nos superan nos puede hacer un serrucho ¿no? y no al contrario tratemos de de buscar a gente que es mejor que nosotros y diferente porque la suma de las partes es mejor el total esto depende realmente de equipo ¿no? una persona por su cuenta no puede innovar tiene que tener gente alrededor ¿no? es un equipo acuérdense que ahora está el tema de las mesas ágiles y cada mesa ágiles hay personas que son de diferentes disciplinas para hacer algo en común ¿no? eso ya Steve Jobs lo pensaba de los 60 que así deberían ser las empresas ¿no? cada una en su disciplina y el reverendo Rick Warren nos decía que si no estás cometiendo ningún error no estás innovando si estás cometiendo los mismos errores no estás aprendiendo ¿no? obviamente como vemos el prototipo sirve para justamente darnos cuenta de nuestros de nuestros errores y hacer mejoras si no si seguimos cometiendo los mismos errores quiere decir que hay algo que está pasando ¿no? lo estamos aprendiendo la innovación se trata de aprender también ¿no? de estos prototipos que hacemos de estos procesos de innovación estamos generando conocimiento a la empresa ¿no? que otras empresas ya no lo tienen porque no están haciendo lo mismo que nosotros por lo tanto esta frase va relacionada mucho a que debemos más que actuar debemos actuar realmente más que ponernos a pensar que ah no ya cometí el error no me va a salir entonces mejor ya no sino es la materia prima de la innovación son los errores porque con los errores te das cuenta cómo podemos mejorar en otros países por ejemplo en las empresas en las startups le financian los bancos si es que ha cometido más errores es decir si ha experimentado más si ha hecho más productos y todavía no alcanza el éxito es porque está aprendiendo y cuanto más aprendizaje cuanto más errores ya se acerca a la solución ¿no? entonces en otros países los bancos prestan a la gente que tiene mayor experiencia así no esté así no tenga éxito todavía porque se nota el comportamiento innovador que tiene eso es no sé si entramos a ronda de preguntas sí Percy bueno ante todo muchas gracias por la presentación así ha habido una información bastante relevante que estoy seguro que a todos los asistentes les va a ayudar bastante a tener una visión más amplia de esta temática de transformación digital hay un par de preguntas que justo le han hecho en la sección del chat la pregunta de Ana Saldinas es ¿quieres saber si los prototipos también se pueden hacer en impresiones 3D? no sí sí le respondí esa es la pregunta que fue la ley sí obviamente dependiendo de lo que hagas las impresoras 3D te ayudan a tener elementos en 3D o piezas que te pueden servir de un prototipo para un prototipo sí así es sí es verdad listo la siguiente consulta es de William nos pregunta en una microempresa ¿cuánto le cuesta invertir aproximadamente para trabajar en un entorno digital? eso depende mucho del tamaño de la empresa y de lo que quieran hacer con los temas digitales ¿no? o sea si vamos a hablar de una aplicación una página web de hecho que deberían tenerla y sí tienen que darle una inversión ahora si no tienen mucha inversión empiecen con algo con algo que ya está hecho ¿no? estas plataformas de compra que ya vienen las plantillas de la web aunque sea tener presencia de esa forma ya estamos empezando ¿no? no de hecho que no hay que tener una inversión tan grande para empezar en lo digital se puede empezar ya incluso con las redes sociales nadie te prohíbe no pagas nada en las redes sociales para que hagamos una campaña en Facebook salvo que hagas campañas pagadas pero presencia en las redes sociales es esfuerzo no hay más y tiempo listo Perci muchas gracias la siguiente consulta es de Jessica la transformación digital es un sinónimo de transformación organizacional pero no necesariamente es una reingeniería no claro si es una transformación organizacional pero como dices no tanto es una reingeniería porque la reingeniería tiene que ver mucho solamente enfocado en los procesos y de ahí vemos el impacto que tiene en la organización acá es todo lo contrario primero es enfocarnos en el cambio de cultura dentro de la organización alineado a estos nuevos hábitos y nuevas costumbres y nuevas actitudes que debe tener la gente que está que quiere realmente sacar nuevos procesos ¿no? es casi un paralelo no es una consecuencia de entonces no necesariamente es una reingeniería ¿no? no es una reingeniería puede ser que se haga transformación digital sin necesidad de tocar procesos si no generar nuevos productos o nuevos modelos de negocios alternos a lo que ya tienes ¿no? y para nada has hecho una reingeniería si no has hecho algo alterno en paralelo ¿no? o sea por ejemplo no sé el BCP con YAPE YAPE es una innovación ¿no? evolutiva tampoco no es disruptivo pero es una innovación en la cual incluso lo han independizado y marcha en paralelo obviamente con financiamiento del BCP pero es algo en paralelo lo han sacado del banco para que crezca más pero no han hecho una reingeniería en sus billeteras electrónicas ¿no? es un producto aparte eso usualmente se hace en transformación digital cuando ya descubres algo un modelo de negocio diferente al tuyo y que sí hace lo mismo pero en entornos digitales y lo hace mejor lo mejor sería que marche por sí solo en paralelo ¿no? eso creo que también lo explica al inicio ¿no? en paralelo mientras vamos midiendo cómo va lo digital esa transformación puede ser que también ya desaparezca el anterior ¿no? eso muchas gracias y la última pregunta es de Camila su pregunta es ¿nos recomendaría alguna herramienta online gratuita para realizar nuestro Canvas u otra metodología? claro Camila mira yo te recomiendo el Mural o el Miro no sé si ya lo has escuchado el Mural y el Miro son bien parecidos yo te recomiendo más Mural que Miro porque la facilidad del aprendizaje es más rápido son plataformas en el cual incluso como les dije el Mural es una plataforma en la cual ha reemplazado ya los entornos de trabajo las reuniones los salones de clase ahí pues ahí te vienen plantillas de todas estas herramientas que les he mencionado es es de costo pero si quieres ser facilitador te dan un mes gratuito como para que puedas facilitar pero como usuario puedes usarlo pero claro sería interesante que adquieran estas herramientas que creo que cuesta algo de 144 dólares anuales tampoco no es muy caro yo lo uso casi a diario esas herramientas si Mural y Miro Mural.co creo que es me acuerdo y Miro.co entre y yo recomiendo esas herramientas de fácil uso listo Percy muchas gracias por haber recibido todas las consultas por parte de los asistentes eso sería todo Percy no sé si tienes algunas palabras finales antes de concluir con este primer seminario claro bueno gracias por su asistencia y por su compromiso de conocer un poco más de esto yo sé que la gente que está aquí es porque de alguna manera quiere enterarse de estos temas para luego cómo impactar en su empresa en su negocio o personalmente que se alimente de estos conocimientos se viene más de estos temas en el mundo en el futuro este se nota pues en estas redes sociales que se está se está requiriendo más gente que sepa de estas cosas y si le recomiendo que que vean videos en YouTube que traten de hacer por su cuenta experimentos prototipos ¿no? y espero que también se haya entendido bastante la el concepto de que es transformación digital he tratado de hacerlo a nivel pequeña pyme ¿no? porque yo sé que estos procesos lo hacen también las grandes empresas pero este lo más importante es que vayan interiorizando con esto porque de hecho que si ahorita son pymes seguramente en el futuro van a ser grandes ¿no? y de hecho que van a tener que sí o sí aplicar estas técnicas y estas metodologías de transformación digital muchas gracias con todos buen día para todos gracias siempre con el pueblo gobierno del Perú ¿no?